Bueno, parece que ya Parece que ya Ya descubrí que es Ni no es mi internet Ni eso lo es Son los servidores de Twitch Los queridísimos servidores de Twitch Son los que molestan Claro, yo tengo una configuración automática en Twitch Y se va al cara Porque es automático Coge el servidor que está más cercano Pero no siempre coge el mejor Entonces pues todo se va al carajo Es una herencia Es una belleza Me imagino que hasta ahora Arrancan streams Pues personas de aquí de Colombia Y se satura la red de Colombia Imagino, yo no sé La única que Que le veo yo a esta cuestión Que es supremamente raro Entonces pues nada Me puse a cacharrear un par de cosas Por eso me demoré más de los ropa Pero bueno Ya estamos de vuelta Ya estamos de esta vuelta A ver si ahora sí Arranca Quitándole la red de una karma Porque ya Justamente Arrancó karma Ya me acuerdo que estaba haciendo eso Donde estábamos y por qué estábamos acá En teoría esta vuelta ya tiene que ir Casi casi que perfecta Casi casi que perfecta Debería ir ya Que no sé Cuánto delay tenemos A ver Vamos a probar No sé cuánto delay tenemos Esa es la otra Que tengamos harto delay No me estoy dando cuenta A ver Hola A ver Vamos a hacer una Vamos a hacer una prueba Lo mismo de siempre Aquí probando De nuevo Qué sucede Qué acontece con el Con el OS Aparentemente ya descubrí Que siquiera es un OS Es Twitch Es Twitch el que está molestando Los servidores de Twitch Es molesto Ya cambió al bot Oh El bot es re coqueto Siempre que lo saluda a Juan Le coquetea a Juan Eso Siempre está pendiente de Juan A ver a qué horas llega Para coquetear a Juan Lo tiene en la buena Qué más manchas Arrancamos qué Con Con capítulo de Bosboni O qué Ya lo cogimos de costumbre Arrancar con capítulo de Bosboni No se me ocurre Ningún otro capítulo de Bosboni A ver Hay otro que me gusta Pero no me acuerdo Cómo se llama Que está bailando Que de hecho Re sacaron un meme Hace poco Con una canción Nueva de Y se fue al carajo Y pues no No era eso No era eso No era eso Lo que estaba pasando Pensé que era ya eso Porque como Funcionó bien otra vez Pero no No fue eso Lo que Lo que estaba pasando Aparentemente Me rindo No sé qué es No sé qué es Entonces Miradí que va volando Y otra vez se fue al carajo O sea no No sé qué es No sé qué es Realmente Qué fastidio eso Lo curioso es que sigue apareciendo en rojo Y estoy transmitiendo a full velocidad de bits De bits rey No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Hola Pinche No sé qué es Pensé que era eso Porque estaba transmitiendo ya bien Pero no sé qué pasa Realmente No sé qué sucede Se fue a cero Directamente El bits rey De Twitch De OS Porque sí Porque sí Es muy raro Es muy raro La verdad es que no entiendo Mi No va a entender Mi no va a entender Qué pasa Qué fastidio Pues no se me ocurre Si no probar Desde el Xbox De nuevo A ver Si Si desde el Xbox Molesta o no Si es cosa del PC O O es cosa de De no sé qué cosa La verdad Yo me cuento Fastidiado Fastidiado Cuanto estos Verracos Inconvenientes De De lo voy a decir Realmente Es molesto Que Que funcione Maldita Es que Va como lo otro Y no es Barre No sé qué es No sé qué es No sé qué es Me voy para Va a hacer Última prueba Va a hacer Última prueba En Va a hacer Última prueba En el Xbox Y si en el Xbox No funciona bien Pues no sé Si en el Xbox No funciona bien No sé qué hacer En teoría Estaría bien Ya No tengo ni idea Lo estoy haciendo Test de velocidad Al internet Está perfecto Y lo ves Y sigue marcando En rojo Porque sí Me va a tocar Usar el Streamlabs Me va a tocar Usar el Streamlabs Yo pensaba Que era que Hasta ahora Comenzaban a streamear Muchos Streamers colombianos Y por eso Se saturaba El servidor De aquí de Colombia Que es el que Coge automáticamente Y le puse El de Miami Y el de Miami Funciona bien Pero Estoy haciendo pruebas ¿No? Pero Pues acabo de caerse Otra vez De granada Porque sí Además Tengo un retraso Veo que es un retraso Largo Es un retraso Bastante alto No tiene mucho sentido Es un retraso Bastante alto Barrada Porque Pero es que Me gusta Streamear A A 6.000 Pues lo puedo Configurar a menos Pero El directo Va a perder Calidad Y no me gusta Mucho Porque el resto Todo lo tengo Igual O sea No he movido Nada Y el traye Dio y se dañó Probando Probando Si no Tiene un retraso Tremendo El retraso Está brutal El retraso Está Pero lo que les decía Ahorita Yo ahorita Estaba mostrando La escena De mi velocidad De internet De algún test De velocidad Y no tiene Ni una sola caída La velocidad Está muy pareja No tiene nada O sea Está perfecto Pero lo B.S. Sigue jodiendo Entonces No sé Que es Lo B.S. Me sigue mostrando En rojo La pantalla Aunque tenga Los 6.000 O sea El Vray Está ahí 6.000 En este momento El Vray Está ahí 6.000 Y me sigue Diciendo Que tiene Paredes De paquetes Entonces No sé Que Qué carajos Le pasa Está muy loco Ahí por ejemplo Ya se fue A la mierda Voy atrás De la mierda Si El Vray Es Ay, pues ahí le bajamos a ver qué pasa. Ahí le bají. Ahí le bajé a ver qué cara hace. Ahí le bajé a ver qué cara hace. Pues sí, está en 4.000. Realmente no me... O sea, no es que... No es que me moleste que esté en 4.000, pero pues yo siempre transmito a 6.000 kilobytes y funciona perfecto. Funciona sin ningún lío. Y hay días como hoy, así al azar, que se le da por joder. Así, como hoy, que se le da por joder. Días de días. Pero bueno, no sé qué es realmente. Ya no sé qué es. Vamos a ver si se mantiene ahí en el virrey o se cae otra vez. Está muy loco. La verdad. Está muy loco. Está muy, muy loco esto. Ya le bajé. Ahí está en verde ya. O sea, está parejito. A ver. Me hago señas acá en la pantalla. Tengo un poquito más de ley de lo normal. Pero bueno. Veamos que no es nada grave. Desde que funcione, pero es que me estresa es que está funcionando bien y de un momento a otro buff. Y eso que tiene las configuraciones de las caídas y todo. No sé. Ya leí a RF5. Es que me estoy viendo en el celular para tener una retroalimentación más o menos real de lo que pasa afuera. El celular lo tengo conectado a otra red para saber cómo estoy transmitiendo y si estoy bien. Básicamente eso. Pero no sé. Ya leí a RF5 y todo. Tengo un retraso bastante grande. A ver. Si quieres escríbeme en el chat después de que veas cuando yo alce la mano cuánto tiempo hay. Yo tengo casi como según en mi celular tengo casi unos perdón le di antes. No, pero básicamente sí. Cinco o seis segundos. Tengo retraso cinco o seis segundos. No está tan mal, pero bueno. Ahora sí. Llevo exactamente casi ya voy para una hora y media. Una hora y media de perder el tiempo por culpa de este error de porquería que pienso que es mi error pero al final no es mi error que es error de Twitch. Súper loco. Pero bueno. Dale, voy a dejarlo y reír a ver qué pasa. Arranjemos con el jueguito y una vez hoy vamos a matar a ver hasta dónde llegamos en Dark Souls. No encontré el video de de Ocus. Bueno, que me gusta. ¿O será eso? A ver. ¿Será que es porque consumo red? Aparte de... No creo. Estoy locurando un montón de cosas realmente que no tienen sentido pero bueno. A ver. YouTube. Ahí abre YouTube normal. Box. Bonnie. Bailando. Box. Bonnie. Bailando. Los granjeros. No sé lo que quiero. En teoría está bien. El que quiero es el vestido rosa pero es que no sale la versión original. Sale la versión donde tiene un montón de memes. Y tiene un montón de cosas que no. No es la idea. Bailando. Con vestido original. A ver. Sale ya ahí predeterminado. No está. Tampoco es. Creo que es esta. A ver. Este es un capítulo súper largo. Este es un capítulo completo. No es así cortico como nosotros. Este es súper, súper largo. No, este sí paso. Está muy largo para verlo. Ah. Voy a arrancar ahí con el. Con el Darsus de una vez. A ver qué pasa. A ver si se va otra vez al carajo y si no me largo a jugar Fortnite. Me largo a jugar Fortnite. A ver. En teoría vamos a ver cuánto tiene. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis segundos. Realmente está bien. Está bien. Ya iba a pareo. Esperemos a ver si no se va el carajo atrás. Bueno, yo no me acuerdo dónde estaba ni por qué estoy aquí ni para dónde voy. La verdad, sinceramente. O nada del futuro. Será del pasado. Ya me acordé. Estaba saltando como es un normal para intentar tomar eso pero no había podido porque cada rato me caía. Ya me acordé. Ya se mejoró. Sí, pues, aparentemente va bien. Esperemos que no se caiga. Me da fastidio que se caiga realmente. Pero bueno. Y es que es raro. No sé qué pasa. La chica pasó que se fue el OBS y se fue también la remota de Xbox. Entonces, entonces ahí no sé, no sé si es la red no sé si es no sé qué es realmente. y se paró. Casi la logro, pero no. No me acuerdo cómo se coge ese ítem de ahí. Es bastante complicado. No me acuerdo cómo se coge. Ya. La vez pasada lo intenté como diez veces antes de irme de directo. Dije, ya me voy, ya me voy y no me fui hasta que intenté coger y realmente no pude, entonces, meh. Lo voy a dejar ahí. Me mame de intentar. Lo voy a dejar ahí. Ostras, que me caigo por estar mirando por el otro lado. Lo voy a dejar ahí ese ítem y me largo. La zona que sí que es bastante complicada. Pero bueno. Sí, allá va mejor. Va a cuatro mil, pero, meh. Normal me gusta que vaya a seis mil, pero... Caprichos, caprichos de... Porque realmente no es que vaya mal a cuatro mil, pero... Pues sí, puede ir mejor porque no va a ser lo mejor, ¿no? ¿Qué Darsus es este? Este es el Darsus 2. La... ¿Cómo se dice? La deshonra de los Darsus. Es un mal Darsus. Porque, pues, en cuanto a calidad todo el resto de Darsus son mejores. Mucho mejores. Pero... En sí no es un mal juego. O sea, no es un buen Darsus, pero no es un mal juego. El juego está bastante bien. La verdad. El juego está bastante bien, pero, pues, no es el mejor Darsus que puede existir. La verdad. O sea, de mis mejores Darsus yo creo que... Me voy a morir por estar jodiendo. Me morí. De mis mejores Darsus yo hubo por... Digamos que por... Nostalgia me quedo con el 1. Pero en sí el que mejor está fabricado es el Darsus 3. Tiene unos increíbles escenarios. Tiene increíble jugabilidad. Tiene increíble... mecánica. Tiene... Está muy bien hecho. El Darsus 3 está muy bien hecho. Y con el... Con el preferido de la saga Souls ahí sí ya cambió la cosa. Porque... Para mí el preferido de la saga Souls de momento yo diría que es el Sekiro. El Sekiro me parece un señor juegazo. El Sekiro es un señor juegazo. Y esta es la versión de Skolars of... Skolars of... Skolars of... First Sim? Ah pues sí. Enhiles. El heredero del primer pecado. Una vaina así es que se llama. Y... La versión digamos que más difícil del Darsus 2 porque la primera versión era bastante... Por decirlo así sencilla pero en este lo único que hacen es aumentarle la dificultad inorgánicamente y sumándole el número de enemigos. Por eso se vuelve más difícil porque realmente el juego es bastante sencillo cuando uno lo sabe llevar. Es bastante fácil. Acá hay bastantes ítems. No sé si tomarlos realmente. Bueno, vamos a tomarlos. Realmente es que vengo chetado ya. El derrote que tengo es bastante chetado. Y se me olvida aquí el veneno que nos soltaba nuestra amiga... y nuestro amigo invasor que no me acordaba que estaba acá. El problema es que estamos perdiendo vida por el... por el veneno de nuestra amiga... porquería. De mariposa lunar. Ostras, si me lo alcanzo a pegar. Qué bien. No sé por qué estoy gastando realmente... estas cuestiones. Ay, mierda. La embarré. La embarré porque así se me complicó la causa. Se volvió que no tenía que acercarme allá porque están estos dos y estos dos guarros me cogen entre los dos. Cambio rápido de objetivo. me van a matar. Vamos a envenenar otra vez, tarugo. la que me hizo ahí el ombrico estuvo buenísima. Y se la cubre y se cubre el golpe y se cubre el golpe. F. 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 Todo es mal. Todo es mal. Esta zona es complicada. Se me olvidaba que salía... lo raro es porque me invaden si no tengo el modo... si estoy en hueco. No tengo EFIG expuestas, qué raro. Pero bueno. Vamos a intentar explorar ahí un poquitico aunque realmente esta zona la podría pasar uno corriendo sin mayor problema. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Lo tomo con la espalda y adiós, amigo. Pues no. Pues no. A ver, señor gordo. Se ganó un buen golpacho el señor gordo. A ver, aquí la vuelta sería despejar esta zona de acá suavemente. Aquí creo que es trampa, ¿no? Me parece. Tiene pinta trampa. Pues no. No es trampa. Parecía trampa. A ver. Por acá sé que hay otra mariposa de estas calzonas y por acá arriba hay una cosa que se oculta. Es una palanca o una vaina así. Ahí están mis queridas armas. Quiero es atraer al gordo desgraciado. Me acaba de matar. Para. Bueno, realmente no me mató el gordo. Me maté. Fui yo solito. Jalé, bueno. Tocar es como a rata. Y ya. Viremos muy chetos. Viremos muy chetos para esta zona. Pero bueno. Ahora sí estoy viendo la pantalla. Les busques. Se está como actualizando mal. Se está actualizando mal la pantalla. Está. A ver, señor. ¿Ahora sí? ¿Solito no puede o qué? Pues sí puede solito. Sí puede solito. No tiene más rango que yo, ¿no? Yo considero más. Bueno, aunque la espada también es bastante... aún no le doy. Ostras! O el niño no le doy. Listo, amigo. Ah, murió. Vamos a recoger nuestras almitas Porque qué fastidio perder nuestras armas cada rato Ahí están Y vamos de aquí No eran tantas tampoco Pero pues cada arma cuenta Listo Entonces el camino es hacia arriba Donde hay unos señores de látigo Que friegan como por 20 Y esto nos quiere llevar una trampa aquí Medio chistosa Ese allá nos quiere llevar una trampa Pero pues ya la sabemos Entonces nos vamos a caer ¿O sí? No me acuerdo si es por acá Yo me acuerdo que había Este, este de acá Esto de acá ¿Uno cae desde por allá arriba? ¿O algo así? No Esto es para algo No me acuerdo la que es Ni me acuerdo que abre uno con esto Acá Una trampa Grevas de pícaro Una belleza Bueno, tenemos bastantes gemas para curarnos Entonces no hay problema por eso Ah, es que venía otro Pues amigo Colabora No me acuerdo para qué era esa palanca Parecía que esa palanca Lo disarraban a uno Y no había eso con la palanca Me parece Voy a reiniciar un momentico En el modo remoto De De desboss Porque está funcionando Chistro de gismorris Me imagino que porque Reinici tantas veces el router Ya lo renuncio Porque así funciona otra vez A ver Si ya me mejora Perfecto Creo que ya Si creo que ya Pues listo Sigamos Aquí hay dos opciones Una es tomar por las catacumbas Que es bastante Heavy Porque hay esqueletos por 20 Y otra es tomar por la parte exterior Que también es bastante heavy Pero pues Tenemos opciones de sobrevivir Lo único es que acá hay una hoguera No tenemos ya La llave se consigue por las catacumbas Pero pues Creo que esa hoguera No la vamos a necesitar Espero que no me maten Aquí adelante Yo espero que no me maten Aquí adelante La verdad Que bastantes cosas Está funcionando mal Esta cosa Vale Al parecer va a ser mi internet Pero es raro Porque No sé que es Es raro como funcionan Las cosas hoy Va a ser el computador Va a ser el internet Va a ser todo menos Menos nada Espera amigo Espera me culo Ya lo atiendo Le amontonan Y es como a rata A ver Pues de momento No se ha caído otra vez El estrés Ni nada por el estilo O sea que Medianamente funciona Es curioso Porque tengo las 300 megas Ya activadas Y no le alcanzan a Twitch Ni le alcanzan a OBS Para transmitir correctamente O sea Otro Otro espíritu No me voy a friegues A ver Venga para acá Espíritu de porquería Invasores de miércoles Ostras Usted se ve un poquito cheto ¿No? Padre como a rata Otro Otro más Otro más Eso No se ha muerto No se ha muerto Pensé que ya se moría con eso Muere Así estaba medianamente Sí va bien Sí lo que yo noto es Una actualización rara En mi pantalla Pero es en el modo remoto Es como si el Xbox Fuera mal La vuelta Voy a transmitir Dark Souls Directamente Desde el Xbox Es que Jugar con tantos retrasos Es una mierda A ver Aquí podemos pasar Corriendo directamente Toda esta gente Que allá atrás Allá a la derecha Creo que hay un jefe opcional Si no estoy mal Allá hay un jefe opcional El camino real Es por este lado Ah no El camino real Es por el jefe Que no es opcional Me parecía que Este jefe opcional No hay un jefe opcional Es por el otro camino Es por la derecha Y ese jefe opcional Es un caballo Gigante con carrocería Por acá salió uno Por el modo catacumbas Y mierda Pensé que me iba a caer Este jefe no me acuerdo Que es No me acuerdo Que jefe de acá Aquí hay un Una invocación Si no estoy mal A ver Cuando estamos Nos hermano Una invocación Pero no sé Si está acá O está más atrás Creo que la invocación Está más atrás Pero no me acuerdo Ni de quién es Usamosle un ojo Por acá A ver si la vimos Me parece que era Más atrás Me parece que Por donde mate El espíritu Este Oscuro Arriba Si no estoy mal A ver Echemos una regresadita Rápida y miramos Aunque no sé No sé si esto sea Buen plan Pero bueno No, no es buen plan No es buen plan Si me matan Vuelvo y me intento Con la invocación Por arriba Y si no pues Seguimos por acá Es que hay bastantes Enemigos atrás Pero bueno Intentémoslo Intentémoslo Por este lado A ver Si nos mata No nos mata ¿Esto qué es? Ah Ya Este jefe Uff Este jefe no es difícil Pero es cansón Porque Cada vez que uno Matas estos esqueletos Salen unos chiquiticos Peor Y los chiquiticos Son una mamera Porque se acumulan Un montón Buah Esto que estoy haciendo Mierda Esto que estoy haciendo Está mal Porque nos matemos Al tiempo Y van a salir Un montón Que no son difíciles Pero son mamones Y se me dañó El garrot Para acabar De completar Uff Yo no me acuerdo Cuál era la espada La otra que tenía Mejorada Voy a poner esta Porque sí Porque no me acuerdo Y me van a matar Me van a matar Por pelota Porque se me rompió El garrote Yo ahora tengo 10 mil esqueletos Detrás mío No, esta espada No quita un cara Con el garrote Lo hubiera echado fácil Nada Embarre Bueno, ya mate Los esqueletos Rueda Que eran Los más complicados Lo que tenemos que hacer Es que no me van a pegar Entre todos Porque si no Me revientan Como ahí Eso es lo que tengo que evitar Linus No, 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 no Es que creo que esa no es la espada que no necesito Esta no es la espada que requiere Vamos a ver Vamos a ver dónde está mi otra espada Creo que era esta Si no estoy mal Esta es corta, esta espada es corta pero funciona Creo que tiene más daño que la otra Esta tiene más daño Y esta escala con mi fuerza Entonces ahora sí puedo Hacer las maravillas Ahora sí puedo enfrentarme a ellos normal Este jefe es No es tan difícil pero Si viene uno acá cuando uno no está listo Lo revientan a uno de esos regalos esqueletos Pero tenemos buen nivel para enfrentarnos a ellos Realmente Ojo que todo aquí hajo Calavera seductora Bueno este también se mata con esa calavera seductora Lanzo a uno la calavera seductora para que se amontonen en un lado Y uno les va rodeando y los va a matar Con calavera seductora se hace mucho más fácil Mucho más fácil Pero bueno Este jefe creo que era opcional Ya no me acuerdo Creo que el que no era opcional es el del caballo Que está por el otro lado Si no estoy mal me metí por dos No era Pero bueno tenemos almas No morimos por lo menos No sé si volver por las catacumbas No sé No me parece buena opción Vamos a volver por este lado Porque si voy por las catacumbas La verdad es que no me acuerdo donde es el camino Para el otro jefe El otro jefe es la carrocería esa Que les digo que pensé que yo era el opcional Pero no No es el opcional El opcional era este ¿Y si te pegas? No pero no Ustedes a mi no A vos Yo a ustedes Se emocionan esta gente A ver Allá adentro no sé que objeto es No sé si me amerita la pena Meterme allá Pero bueno Igual yo creo que materos de afuera Que eran los difíciles Mariposas en llamas Me Me Bueno Vamos otra vez Esta zona de ahí Isla de las calaveras otra vez No me acuerdo Cuando es el otro camino No estoy seguro Si me estoy retrocediendo bien Porque me parecía Que era hacia acá Me parecía Que era hacia acá Pero aparentemente no Es hacia allá Es por ese puente de allá O sea es aquí a la derecha Es por este Hacia allá Es por este lado Es hacia allá Pero no me acuerdo Como se llega hacia allá En teoría tendría que subir No Tendría que subir Pero no me acuerdo Donde se sube Vamos a ver De pronto es por la cueva Que dije que Que era por las catacumbas Vamos a revisar por allá ¿Por qué es por arriba? ¿Sabes que es por arriba? Por donde está Este puente gigante Y llega uno Al caballo Ese de porquería Que es una mamera Vamos a matarlo Porque lo atropella a uno Y lo mata De un solo tiestazo No estoy mal No toca esconderse Trae unos muritos Es una paranoia Tremenda Creo que va a ser Por el lado de allá Es que creo que por allá Dentro de las catacumbas Pero no vi ninguna otra salida ¿O será que hay otra salida Por donde mate? El jefe Y no me di cuenta Porque también estoy re ciego ¿No? Es solo otra cosa mala En la transmisión Como estoy jugando De lo transmitido acá No se ve la gama De colores completa Acá En el PC Todo lo oscuro Se ve peor No, no hay salida ¿No? No veo salida Por ningún lado Esta fue por donde Ah, bueno Si hay salida Lo que pasa es que Estaba por detrás Si hay salida Ok Entonces Si era por acá Entonces Entonces va a ser Que el jefe opcional De arriba Si es opcional El del caballo Ya no me acuerdo mucho Hace mucho tiempo No jugué este Dark Souls Mucho tiempo El que más He jugado a veces El Dark Souls 1 Si me lo he pasado Un millonón de veces Pero un millonón Un millonón de veces Me lo he pasado ¡Buff! Montones y montones De veces Y este no es un mal juego Realmente es muy entretenido Es bueno Pero No me he dado cuenta Que tenía esa Esta que? Esta Esto acá arriba Curioso ¿Será del Xbox O será de A ver ¿Será del Xbox O será de De la retransmisión? A ver Voy a crear el Xbox Pues Demoli 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 Aquí no me acuerdo Que sigue Creo que sigue Valle de Dragones No Sigue un montón De dragones El archipiélago De dragones Es una cosa así Que se llama Esta ¿Por qué se ve así Chistoso? No entiendo Ya Hoy no Si Ah no Mentira Sigue la zona Más chistosa Del juego Ah Aquí es donde Está nuestra amiga Pechuvienta Yo pensé Que estábamos atrás Y ella masajeando Hay una calavera ¿Quién fue la calavera? Es curioso Porque Ese es El siguiente nivel Y lo más feo De este juego Es el diseño Que tiene Porque generalmente Los Dark Souls Están muy bien Interconectados Y este Después de que uno Pasa esa torre Llega a un castillo Elevado O sea Sube uno por un ascensor Y llega a un castillo Elevado Que está sumergido En la baja Las lógicas Son impresionantes A ver ¿Qué vendes tú Señorita? ¿Esto qué es? Fragmento y Tánita Creo que no necesito ¿Y esto qué es? Calavera de la adversidad Creo que tampoco Necesito ¿Y esto qué es? Magnificio Pues nada Te voy a hablar Más bien Para que se vaya Para Mayura Y si algo La encuentro allá Listo Y está grande La minita ¿Cierto? Quien fue la calavera Para ser acariciado Aquí está uno Que se murió esperando Ese se murió esperando Ese se murió esperando Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Ok, listo Hay muerte como un berraco Esos de allá abajo Lanzan unos grandes Lanzan una magia Oscura Bastante destructora Este pedazo es Uff Delicado Esos de abajo Son un peligro Y lo malo es que no tenemos No sé si A ver No sé si tengo Polvo de reparación Para reparar Mi Garrote No Tengo polvo de reparación Para reparar el garrote Hola No me acordaba De esos isqueletos Bueno, aquí no hay mucho No voy a tomar mucho de ahí Porque Esta zona tiene Envenenamiento Si no estoy mal Voy a tomar lo que está cerca Acá Ya me envenené Pero bueno Lo bueno es que se pasa Bastante rápido Esa magia que me acaba de botar Me pudo haber reventado De mi lado Me salvé Fue de puro Chepazo Y estas de allá Son Estas viejas de allá Son una mamera Son Una Real mamera Con una de esas Lo matan a uno Con una de esas De pleno al cuerpo Adiós Voy a tenerles harto cuidado Son una mamera Son súper complicadas Realmente No las necesito matar Realmente No las necesito matar Pero más adelante Serán otras Que sí necesito matar De momento vamos a Acá hay un glitch Para saltarse esta zona Y es corriendo por acá Yo no sé cómo se hace Y saltan acá Y se suben allá al techo Y saltan esta zona No sé cómo Puercas Creo que sí las necesito matar Y eso lo hacen súper rápido Los espirranes Cogen y suben Y uno Tan chévere Pero uno no sabe hacer eso Muy triste Me voy a convertir en Spearrunner Para aprender a hacer eso A ver si me puedo largar Antes de que me Reviviente la señorita No te caigas Subnormal A ver Voy a matar a esta amiga De acá Primero no tienen Tanta vida Pero es que esas Piromancias Buff Me encantan las notificaciones No es que Es que hoy es día De que moleste El servidor Yo reinicie como 20 veces El stream Porque molestaba Estaba molestando Volví a molestar Me tocó reconfigurarlo Cuadrar un montón de cosas Al final ya no voy a hacer nada Y Ya está funcionando Medianamente bien No puedo decir Que está funcionando Perfecto Porque tiene sus caídas De emisión Por ejemplo El Xbox no está funcionando bien No es el internet Ya lo probé Pero bueno Esto es una mierda No sé qué pasa Esto no sé ni qué es Esto qué es Ah esto abre lo de abajo Efectivo y wonder ¿Es en serio? ¿En serio hueón? ¿En serio? ¿Chino marica? ¿Cómo no voy a atacar? Gracias Juan No marica Tengo los Tengo los cosos ahí Necesito matarlos Necesito matar los geckos Chino marica Pues voy a aguantar Son 5 minutos Voy a aguantar acá a este lado Mientras aguanto Voy a intentar hacer el glitch Aquí voy a intentar hacer un glitch ¿Se acuerdan del glitch que hay acá? Que no me acuerdo cómo es Que es corriendo hacia allá Que se suben hacia allá Nunca me ha salido Bueno yo nunca lo he intentado Lo he intentado hasta ahora Ni siquiera sé por dónde es Creo que es por acá Pero no sé No estoy seguro La verdad No sé si me lo estoy inventando No sé si es por esta O por la otra Puede ser por la otra Estoy drogado Me da asco ese hueco Que no Que el juego no me da asco Me da asco usted Quiero mirar Porque hay una falla Y quiero ver si se ve en el directo A ver Ok Hay más de 6 segundos de retraso Ya hay más de 6 segundos de retraso En el directo Por lo menos en mi celular Si no No se ve tan mal Creo que es por acá Va a venir siendo por acá Chino marica Ya me aburrí Voy a ir sin atacar entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Caminar? Como eso es normal ¿Cuánto lleva? 17 Lleva apenas 2 minutos Adiós Adiós Lo siento No los puedo matar Qué triste A ver Realmente aquí no necesito Atacar mucho Porque pues no hay mucho Que atacar Esto se envenena Aquí hay que hay uno Que se envenena Si no estoy mal El día de adelante Y este me va a intentar Venga lo enveneno Los dos Venga Ah mierda Se me olvidó este Pues Creo que si no estoy mal Hacia allá Si no estoy mal Hacia allá Hay una hoguera Si no estoy Te odio completamente Yo Te odio completamente Yo Lo peor fue Que no Tengo Huguera Allá Porque no Aguarde O sea No hay una hoguera Cerca Que yo sepa Me toca Bueno ya me puedo Poner mi martillo Otra vez Mi martillo Mi Van a romper La madre ahí Un poquito Pero no me importa Ah no No se ha reparado Ah se rompió Se alcanzó A romper Merda Si la Si claro Tiene límite Porque si no Entonces cada rato Me estarían canjeando Porquerías Recuerda que se aguante Hasta que cambie Límite Ah Hacia acá Es donde decía Yo que es el caballo Que es opcional No se ni donde estoy yendo La verdad Que susto Hola ¿Cómo estás? A ver si me murió el susto Otra vez voy a morir Porque Hacia acá no es Hacia aquí no es No se porque me salté Toda esta zona hace un rato La verdad Ay no 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 Muchas gracias Pero si era por acá ¿No? Pero es allá Me perdí Merda A ver Calmaos Señores Calmaos Ahora me persigue aquí Todo Dios En esta zona Es por acá Que sí Que sí Si acá hay una hujera Pero me va a tocar activar Esta hujera Porque si no Me va a ir la vida De nil y volver Uff Para desapasar Toda esta rellena A ver si logro saltarme Todas estas desgracias La verdad No es que sea fácil Evadirlos Si tuviera mi mazo Mi mazo Los mato Pero no tengo mazo Y realmente me da pereza Es que mamera Tengo que ir hasta Me ayuda para reparar el mazo Ni tu traguera No me acuerdo Donde hay una hujera Ahí adelante Debería haber una hujera Cerca Porque pasé la zona Allá Y normalmente hay Mierda Me mato Miserablemente Porque pase un jefe Y generalmente Cuando no pasa un jefe Hay una hujera Pero pues Ajá Aparentemente No hay hujera acá Debería haber ¿Qué es eso amor? Gracias Debería haber una hujera Por acá Puede que no la recuerde Pero no estoy seguro Muy tdt Y me toca ir hasta Donde perdí mis almas Y me toca Ahí sí me toca Pasar y matar Un montón de gente Es curioso Porque mi celular Si se está cayendo Directo O sea no se cae Sino que me pide Volver a cargarlo Como si estuviera funcionando mal Pero bueno Desde que al resto del mundo Le esté funcionando Perfectísimo A ver Aquí debe haber Una hujera cerca Pero no me acuerdo ¿Dónde está? Creo que está acá Me la asalté Me asalté la hujera Ahí volvimos Voy a ir a Mayula Voy a ir a reparar Mi garrote Y voy a darle garrotazos a todos Pero no más Ah no sé si tengo armas Ya miraremos No sé qué es esto Es raro Me trajeron un postre Creo que es al equipo O eso No sé qué es A ver Inventario ¿Tenemos armas? Tenemos armas Queremos armas Entonces usar Vamos a reparar Vamos a reparar El garrote Señor herrero Quiero repararme el garrote Ah Ay me gusta que lo mate Arred de porquería Vale más almas De lo que pensé Muy triste Me voy a quedar Pobre de almas otra vez Y tenía hartas almas Allá tengo que no morir Porque si muero Las pierdo No aguanto perderlas No sé si puedo Mejorar más el garrote Creo que no ¿Qué me pide para mejorar El garrote? Fragmento grande Titanita Me faltaría un fragmento Un fragmento grande Que no un contravac Que necesito con los geckos Pero la ventaja Es que ya puedo atacar La ventaja Es que ya puedo atacar De nuevo Y vamonos para Eh ¿Dónde es esto? Acá Acá Ya pudo atacar Ya pudo atacar Jejeje No puedo entender Porque puedo atacar A ver En teoría En teoría Esta señorita Aquí ya no debería estar Ya no está Listo Vamos a avanzar Con cabutera Y con su avena Porque si morimos Vamos a perder No sé cuántas almas Y son muchas creo Creo que son bastantes Si no estoy mal Esto sí es un martillo Ahora sí Esto lo vamos a hacer Medianamente Ah Rápido Lo vamos a hacer rápido Para no vienen Armin La puerta debería estar ya abierta Así que voy a pasar De estas desgraciadas Al intentar matar Mis amigos Geckos No porque hiciste ese ataque Es un mal Bueno Creo que aquí tenemos Una titanita grande Bien Si me mata Ostras Cuando perdí tanta vida No me hago cuenta Acá si me muere No me di cuenta Perdí un montonazo de vida Y no me di cuenta Buf Que me muero Bueno Esto realmente Este pedazo Es fácil Si uno no se deja Acumular acá Los enemigos Aquí lo que hay que hacer Es traer Este vacado Un poquito Lo bueno Es que el garrote Que el garrote revienta Cúrate 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 Es un normal El garrote Revienta demasiado El hombre También revienta Demasiado Estos descabezados De una manera Pero bueno Aquí lo único Que hay que hacer Es esperar A que este se ven Este se muere Súper rápido Con el veneno Murió Y vámonos Por nuestro Nuestras almas Que están allá El camino Creo que no es este Es por el otro lado Pero aquí hay Un ítem A la derecha Creo que hay un ítem Me parece Si no estoy mal Pero es que es difícil Es difícil Porque se envenena a uno Y está este bicho De porquería Y hay unas viejas Que le lanzan a uno Poderes Desde por allá arriba Es que se quitan mucho Es que se quitan mucho No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Mejor porque No me voy a arriesgar Y me enveneno Divino Me van a hacer falta Gemas de vida Bueno No pasa nada A ver A ver Que nos dejó Este compadre Fragmento Titanita Listo Ya con eso Podemos morir acá A ver Venga usted Para casa Porque es que Si no sus amigas Me van a reventar Allá Las amigas de arriba Bastante Bastante Cancinas Lo peor es que Lo que sigue aquí Es complicadito Es complicadito Es complicadito La mierda Paso en falso Muy triste Paso en falso Bueno Lo bueno es que Ya no estoy en la quinta porra Bueno No tan en la quinta porra Como hace rato Una esquinita Y se va todo el carajo Uff Ahí se fue feo Ahí se fue feo La transmisión Del Xbox Uff Y por más que hago De no envenenarme Enveneno O sea No hay nada que hacer No hay nada que hacer Me enveneno Me enveneno No es que lo jugué mal Ahí Se está yendo otra vez Al carajo La transmisión De Del Xbox A ver amigo gordo Gracias por morirte A ver amigo sin cabeza Gracias por morirte A ver otro amigo gordo Venga para acá Me encanta como se muere Por veneno A ver amigo gordo de arriba Aquí no me acuerdo Como es que haces Ok Ahí no me enveneno Y ahí sí me envenené Qué asco Odio el veneno Ah ya 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 Y creo que estoy Dándonos pasos más lindos Me voy a salir muriendo Otra vez por calle No puedo gustar A ver amigo Venga para acá Venga para acá La enveneno yo y no se envenena Bueno Recuperemos nuestras almas estúpidamente perdidas Ahora sí De aquí arriba sale un bicho Si no estoy mal Que envenena Acá arriba hay otro Que envenena Y aquí está Esta señorita Ostras No tenía ni idea Que estaba esto acá realmente Creo que hasta ahora me desayuno con esto No tenía ni idea De que estaba Pero bueno Ni vi que cogí Tengo que tener cuidado Con esta señorita Porque es que Donde nos enchofeo Uno de los poderes Nos revienta Ave María Purísima Pero Ando un poquito idiota Un poquito nomás Un poquito nomás Un poquito nomás Todo es culpa del internet Todo es culpa del internet Que diga que no Baneado A ver Si me enveneno Ahí voy a la madre Yo sí iba a decir No me puedo envenenar Es que sabes Que estoy cogiendo los geckos Por eso es que me estoy dejando maratar tanto Sabes que yo me estoy muriendo A propósito Para poder coger Todos los geckos De esta zona Que no hay otra manera Sino así A ver Corro para allá Corro para allá No para allá no es un normal Gecko de mierda No hubiera perseguido Ese es un veneno Ese meterse más allá Porque cae uno A la zona de veneno Y es un laberinto Completo La zona de veneno Es un laberinto Completo La zona de veneno Es mejor no meterse Allá en esos bares Pues no es que uno Se pueda pasar Pero no es fácil Sobrevivir allá A ver señor Porquería A ver otra vez Igual me voy a envenenar Entonces me vale He desperdiciado muchas gemas de vida Que están acabando Y eso no es bueno Me toca ir a comprar Me toca ir a comprar A Mayula Que no es buen plan No es buen plan Que se me acaba Nada más de vida Ostras Pero Me está quitando Como poquito No Me está quitando Como poquito A ver Me voy a echar los estos Que nunca los uso Los estos acá Son re inútiles En este juego Estos estos Uy Es que realmente No curan una mierda A ver ¿Dónde están mis armas? Primero que todo Usted se queda ahí Usted se queda allá A ver señorita Me caí 10 mil veces Por su culpa Ya Tanta joda Para esto Listo Aquí a la derecha Hay un amigo De los De los pinchos Y no estoy más Ahí está Desenvenenese amigo Y aquí adentro Hay una trampa mortal Y aquí afuera Hay otra trampa mortal Y por todo lado Hay trampas mortales En este juego No me acuerdo Si adentro Hay ítems O no Hay un cofre Y ya Listo A ver Esperemos que ese cofre No sea mímico Creo que no es mímico ¿No? Aparentemente no es mímico Pero puede ser trampa todavía Puede ser trampa todavía Y me acaba de reventar Y para una pincha antorcha Que asco Bueno La antorcha de hecho La necesitamos Para poder matar El jefe de esta zona Más sencillo A mi me parece Que en uno de estos Si no estoy mal Hay Había un ítems ¿No? Me encantan todos los Palotazos que acabo de pegar Y todos los fallos Este creo que no se puede bajar Pues con esto no Me acabaron las gemas ¿Tengo que conseguir una hoguera? O las gemas Esta es como la fortaleza De siempre Arzol 2 Ostras Ostras No me acordaba De esta porquería No No me acordaba No me acordaba De este amigo Hacemos buen daño Pero No me acordaba Acá hay una forma Para matarlo Que es con los cuerpos Que están arriba Se los bota uno Y él se distrae Comiéndoseles El demonio codicioso Se me olvidaba Nuestro amigo El demonio codicioso Hay que tener cuidado Es al ataque Que hace de rodar Ese también es peligroso Porque se lo come a uno Y le quita una Toda la armadura Si no estoy mal No me acordaba De ese ataque Realmente No me acordaba De ese ataque Realmente A ver Hágame El de comerme Ese no El de comerme Tarugo Ostras De las que nos salvamos Si le pegas No me ha hecho El ataque raro Ese que hace Cuando rueda Mejor Ya está De un ala No es tan difícil Pero si uno se descuida Como raro Puede ser reventadísimo Bueno Acá hay una duda Y es Yo entré por allá ¿Cierto? ¿Y qué hay por acá? Ya me dio mello ¿Qué hay por acá? Ah Este es el camino Y entonces para arriba Creo que es Lo de Los cadáveres Y esta cuestión Por arriba Lo de los cadáveres Y esta cuestión Voy a mirar A ver si dejé Un objeto arriba O algo raro A ver Si dejé Un objeto arriba Ah No se puede subir Bien No me acordaba Voy a Mayula Ya que tengo esto Me subo de nivel Gastamos esas armitas Y compramos Gemas Compramos gemitas Porque estamos Corticos de gemas O compramos gemas Y subimos de nivel Mejor Porque después No dejo para Para gemas A ver Señora anciana Necesito gemas Necesito gemitas 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 Necesito Vendame Bueno Tampoco Vendame 60 Puede ser Y con eso Subimos de nivel Un poquitico Creo que se puede subir De nivel No No voy a subir De nivel Todavía Voy a mejorar Es de última vez El garrote Creo que lo puedo Mejorar una vez más Creo que lo puedo Mejorar una vez más Si señores Ya lo subimos A 288 Que es una bestialidad De hecho Lo puedo subir Dos veces De hecho Lo puedo subir Tres veces Voy muy cheto Ahora si voy Extremadamente cheto Trozo de titanita Pensé que Pensé que los trozos Eran Para la subida Del arma máxima Pero aparentemente No ¿Los qué? ¿La loza de titanita? ¿Qué fue lo que gasté? No sé que gasté Ya Estoy re perdida A ver señora Necesito subir de nivel Necesito subir de nivel Y necesito subir La luna Esto Esto mejora con fuerza Ya no es que suba mucho La verdad Va a subir vigor Y sale más Porque no hay más que subir Y volvamos a donde está Vamos a matar a la señorita No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es una medusa Creo Si no estoy mal No esto no es Es una medusa Me parece Una borgona Si no estoy mal ¿Listo? Esta zona No es tan compleja Pero Como todas Tiene su Su ¿Qué? Su 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 complejidad Porque salen muchos Bichos arriba Son fastidios Los de los cuchillos Por ejemplo Y por esta zona Hay que Ostras Vamos a sentar Porque realmente No hice nada Sentémonos Me voy a convertir En humano Intentar no morir ¿No la consumí? ¿Me la arresto Y no ¿Qué hice? ¿Cómo? Si uno la consumía No se volvió mal Me parecía ¿No? Porque entonces Qué gracia Tiene consumir Una FG Sí Me parece ¿No? No voy a gastar Otra No voy a desperdiciar Otra Pero me parecía Que era así Seguro no Desde arriba Se va a morir Desvenenado Va a esperar A que se muera Y este sí Vamos a matarlo Matronazos Muérete Y me va a botar Qué asco De bicho Qué asco De bicho Qué asco De bicho Qué asco Qué asco Qué asco De bicho Bueno Acá hay muchos Bichos Peores Que los Desde allá Y si este Y si este Compañero Diera Sería una maravilla Normalmente No sé Ni dónde Estoy yendo Pero bueno Hacia abajo Creo que no es Acá es donde uno Puede quemar El molino Para que se Que se saca O es más arriba Es más arriba Pero acá abajo No sé qué es Y esto tampoco Sé qué es Yo voy abriendo Cosas que no tengo Ni idea Qué son Ah aquí Es para coger Un objeto Y Es para coger Ese cofre Allá Pero no me acuerdo Queda en ese cofre No lo voy a comer Aquí arriba Salen dos Más de las cubas Estas asquerosas Caen del cielo Ay es que no No se murió uno O sea De más Te se vieron más Aún no se muere Muy mal Muy mal Que no se muera Qué triste Que no se muerto Qué asco Esta zona es Uff Es complicadita Es que dan mucha vida Y no se estoy pegando Como de Si le pegas Gracias Tú no No me pegues tú a mí ¿No se envenenó? Va muy mal Desee que estaba envenenado Ahora sí está envenenado Estos Estos Farmean hartos Fragmentos de titanita Esta gente ¿No? Está bueno Para farmear acá ¿Y esto qué es? Esto no tengo ni idea Ah Sopas ¿Y esto para qué es? No tengo ni idea ¿Para qué es eso? Vamos a salir calle No puede estar fregando No sé para qué es eso Te ibas a curar amigo Bueno Aquí entremos con esto Hola Roger otra vez ¿Era importante tomar mis almas Antes de que me mataran otra vez? Pues Sí y no Porque Está funcionando A A A No a la velocidad Que funciona bien Me tocó bajarle Aparentemente Son los servidores de Twitch Y me tocó Y en este momento Está funcionando mal La retransmisión De lesbos Al PC No sé qué Realmente No sé qué Si me mamé Echarle cabeza Voy a jugar así De momento Y después Reviso bien Con calma Pero es que Después de cuando Reviso con calma Todo funciona perfecto Entonces no sé Qué mierda Realmente Aquí es donde se quemó Esta vuelta ¿No? Cosas de Twitch Sí porque parecía Que fuera el servidor Y funcionó bien Por un rato Y después se fue al carajo Por una mariposa Es que la vuelta acá ¿No? ¿No era acá? Si es acá ¡Ay mierda! ¿No era acá? Si era acá Eso nos ayuda A que el boss De arriba Sea un poco más sencillo Porque el boss De arriba Mantiene veneno Si uno quema eso El veneno Deja de De aparecer En el boss Esto atrás No es un complique También Allá es una trampa Voy a tener cuidado Voy a subir por la escalera Con su amena Yo no me acuerdo Que hay por abajo ¿No? Ah Ah que bien Para que sea serio Pichurria Yo me acuerdo Que hay por abajo Por abajo es la niebla Debe ser el camino ¿No? No el camino es este No me acuerdo Que hay abajo La niebla No escuché tus pasos Amigo Que no sirvió De mucho Escuchar tus pasos Porque mi personaje Es subnormal Y ataca panes No es Y vuelve Y lo hace ¿Dónde me maten? ¡No! ¡No! No me dejó matar ahí Odio el mazo Por eso Porque Cuando uno está muy cerca No pega Es una madamega Por eso Este juego La primera vez que me lo pasé Me lo pasé con la espada recta rota Que está chetísima Voy a ver si puedo pasar En modo speedrun Aunque no sé cuántas Creo que no tenía muchas almas Voy a pasármelo En modo En modo ratonzuel Voy a ver si puedo Igual el de atrás Somo ya se envenenó Que hay poco más que hacer Aquí hay que subir Si me dejaran Bukkake Vamos a speedrun Está difícil No me dejaron subir No me dejaron subir Digamos que la primera parte Creo que me la puedo pasar Hasta aquí Hasta el puente Yo creo Yo creo que el de abajo No me persigue hasta arriba ¿O sí? ¿Será que sí me persigue Hasta arriba el de abajo? Ahí parece mono normal Porque si no Me voy a tardar Acá la vida Aquí está porquería ¿Dónde sale? Es que no veo De dónde cae A ver qué lo queda Fragmento de titanita Este da un fragmento de titanita Yo creo que necesitamos Los a titanita Para mejorar el garrote ¿No? Nos falta creo que una Eso que vengo Rechat O sea Este martillo Viene rotísimo En este momento Pero Es que cuando no da Cuando se le da por no pegar Es mortal Vean Yo me gasté un montón De gemas acá A ver A ver Es que Es una mierda Porque Estos malditos Estaban en hemorragia Y ahora me envenené Me morí por veneno Me morí por veneno Pero si estaba curándome Con la gema Me está costando Esta zona de mierda Esta zona no es tan complicada Y me está costando un montón Que asco A ver Amigo ¿Vienes? Es que no entiendo Donde sale El espadachín De allá Porque ahí ya salió Y no Y no pasa nada Y este ya se murió solo Me sirve Por lo menos estoy farmando Titanitaro Que marca Es que a mí me late Que consumiendo Ahí fije Estas así Ya normal Debería uno Convertirse en humano ¿No? Y entonces Porque ahorita No me la restableció Si me tomé una Que ratas Me robaron una humanidad Me robaron una humanidad Ahorita Muchas ratas Muchas ratas Vamos a ir Ahorita 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 hay una invocación ahí, no me ha dado cuenta no que mal estoy jugando es que está yendo mal y me desconcentra está yendo mal la conexión con el Xbox no sé por qué eso ha sido raro o sea, no es que vaya del todo mal, pero aparecen unas líneas raras como de ahí, como si se fuera el cara no sé por qué extraña razón bueno, ahora sí modo prof nada más pastor no sé por qué pedirán mis viewers que soy manco no amigo, no te vas a curar delante de mí a ver, respétame a ver, otra vez con estos desgraciados voy a ir por un ataque en carrera y así matamos a uno de primeras modo protocol ya, los que nos mataron 10.000 veces atendidos por su servidor ya que vamos arriba vamos a pasar por medio de la de la niebla a ver qué hay no me acuerdo qué hay en medio de la niebla la verdad no sé por qué a veces falla esos golpes tan absurdamente sencillos de golpear como ese vaya unas cosas que vaya unas cosas abajo había una invocación, ¿no? hace rato la vi, pero no sé si está todavía a ver a ver así está, vamos a invocar dévota Scarlet vamos a aprovecharnos porque me están dando la mano entre todos pues ahora entre todos vamos a entre dos vamos a romper acá la madre a ver, aquí hay un bicho arriba hay dos bichos arriba con razón nos reventaron tan fácil muerto uno un ataque salto for the win listo y esta niebla no sé qué es arriba creo que es el camino pero esta niebla no me acuerdo qué es me hubiera ahorrado mucho si hubiera mirado la si te quitas, ¿no? me hubiera ahorrado mucho si hubiera mirado la ¿no? ¿no me vas a dejar pasar? ¿amiga? gracias me hubiera ahorrado mucho camino si me hubiera acordado que ahí hubiera, no hubiera, qué asco de vida qué asco de vida qué asco de vida entonces que baje el mierdo este que me ataco ahorita es que pelear contra dos de estas es una cosita, ahí me imagino que Scarlett se va a bajar uno arriba y yo me voy a bajar otro acá abajo porque si no nos van a reventar ahí arriba entre todos sube, 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 sube sube, sube y allá al fondo no sé qué ahí a ver, eso tiene una cara de trampa, pero bueno mariposan llamas quítate, 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 quítate quítate, 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 quítate Que me revientan, no, gracias amiga devota, no voy a meterme allá ni siendo cierto, allá está la muerte, creo que hay más que he gastado acá, pero es un montón de gemas, qué asco, vamos avanzando, el jefe no es tan difícil, la zona es un poquito complicada por las áreas de veneno y es que no tengo, realmente es porque no vengo con armadura de veneno y estos, estos son unos asquerosos, no, 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 rápido, 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 no te miren, no te miren, no te miren, aquí sí sirven los estos para currarse más rápido, buf, estuvo cerca, he estado cerca varias veces en esta vuelta, y es que la que me quitó ese reguero de vida fue la pichurria esta de, dónde estás, ahí, esta amiga mía, me quitó un montón de vida, ahí hay otra invocación, vamos a invocarlo, arriba creo que hay una trampa de barraca, arriba hay una trampa de barraca, si no, está ahí mal ahí de esos de las, pero ya vamos con esto, yo creo que no me van a matar, o será que sí, pronto hasta si me matan por estar, nada, vamos, 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 quiten de ahí, bueno, miremos a ver qué da carrera, abajo está feo, abajo es pura zona de veneno de aquí, no me acuerdo que hay, para invisible, no, no, no me acuerdo porque es esta zona de acá, y en esta zona de acá abajo hay muchos bichitos de estos y no me acuerdo que hay tampoco y no me hago el igual, vamos a ver jefe, vamos a ver jefe, va a ganar mucha vida porque acabo de hacer dos invocaciones, pero, pero pues quema esta, quema esta, ya no tiene la zona de veneno, entonces, eh, es más fácil para nosotros, porque no nos vamos a envenenar, vamos a reventarla rápido, creo, jefe no es tan complicado, creo recordar, mejor le hago un bien de ahí, si es complicado o no, pero, vamos a intentarlo, a ver, es esta amiguita y si uno se metía, toda esta área estaba llena de veneno y iba subiendo veneno cada vez más, tenemos bastante buen daño, hay que cuidarse de eso porque esa zona es complicada, ahí le hicimos buen daño, vamos a darle a dos manos, por eso le hacemos mucho más daño, estaba reventadísima, pobrecita, o sea, muchas gracias señores comensales, la reventada que le pegamos a esa, no dio un brinco realmente, esto con la zona de veneno es un poco más complicado, va subiendo la zona de veneno y ufff, y ella recupera vida emerenándose y nosotros perdemos vida, es una porquería, esto no me acuerdo que es el ascensor, no? acá es donde les digo donde pasa esta zona, de una torre, un molino, a un castillo gigante, hundido en lava, es una de las cosas que más les molestó a los acreedores de Dark Souls, pero bueno, a todos, si a todos, realmente a todo el mundo le molestó eso, es que a quien se le ocurre poner, subiendo un ascensor después de pasar un molino, un castillo hundido en lava, haciendo que el ascensor baje, si, es que era tan sencillo como haciendo que el ascensor bajara, o sea, drogadictos que son, o sea, estábamos abajo y ahora estamos arriba, yo creo que al man que puso el ascensor le dijeron, bueno, acá necesitamos un ascensor que nos lleve a la zona, a la nueva zona, que es un castillo enterrado en lava, y todos supusieron, o asumieron, que el hombre sabía lo que hacía, y iba a poner la zona correctamente, como todo humano correctamente lo hubiera puesto, y el hombre dijo, bueno, ¿por qué no la ponemos debajo de una...? ¿por qué no hacemos que el ascensor suba en lugar de que baje? Yo creo que esa fue la... yo creo que eso fue lo que pensó el man, ah, otra vez usted, ah, y no me friegue, es que rápido se agota el... el garrote, ¿no? A ver, antes de que se dañe... A ver amiga, ya no te puedo reventar porque mi garrote está mal, pero... Pero bueno... Con esto no te quito una mierda... No, ya sí me he pegado como a rata, a ver ese tiestazo me pegó. Ostras... Ay, sí, cómo no, amiga. Que tiene un látigo. Por eso es que me está dando tan duro. Tiene un látigo. Qué asco de... De NPC. Le cierran o no con neblina para que no me escape, como son de ratas. Efigie humana. Bueno. Recuperamos una efigie de esta zona. También es una moda mera porque hay unos... Bichos bastante grandes, los guardianes de esta zona que tienen... Arcos, espadas, lanzas gigantes... Con rayos. Y es bastante reversada para poder pasarla. Y el jefe de acá es una mierda también. Pero bueno. Y ahora sí mi garrote, peor. Necesito conseguir una hoguera medianamente rápido. Para poder pasar esta zona... Para poder recuperar mi garrote. Qué más? No vas a bajar, amigo. Subo por ti. Subo por ti. Ya que no bajaste, pues subo. Ahí se me murió... Arriba no sé qué objeto había. Hacia allá no sé qué hay. Tengo que ir a chismucear ahorita. A ver qué hay por allá. ¿Esto qué es? Piedra de cierre faros. Creo que es la primera que consigo. Piedra de cierre faros. Se da un montón de secretos de piedras de cierre faros porque no... No sé dónde están. Ah, vea una... Un comerciante. Ah, un comerciante. ¿Qué vende? Quemar incienso. ¿Para qué se quema el incienso? No me acuerdo. ¿Qué vende su merced? Una armadura de payaso. ¿Esto qué hace? Aumenta la resistencia a la maldición. Meh. No está mal, pero no lo necesito. Polvo de reparación. Esto sí lo necesito. Son lástimas. Solo vende uno. Y hechizos. ¿Y esto qué es? Ramas antaño fragante. Compremos una por si nos hace falta más adelante, pero no me acuerdo. Y hablemos con este compadre para que se vaya a bajar. Creo que esta no se va. Ah, anillos de desplazamiento codiciosa más oro. Bien. No sirve. Listo. Creo que ya. No sé para qué se quema el incienso. Creo que es para mejorar los hechizos si no esté mal. Bueno, pongámonos el anillo que nos dieron nuevo. Pongámonos. Pongámonos, quitémonos este y pongámonos el más uno. Este es dorado. Lo otro era plateado. En teoría este nos debería dar más armas. En teoría. Esto no me acuerdo cómo se desactivó. Aquí arriba hay otro NPC que si uno no lo ataca no pasa nada. Y si uno no le alumbra la jeta tampoco pasa nada. ¿Es aquí o no? Más adelante. Es una otra zona parecida. Voy a echarme el polvo de reparación para reparar el martillo. El martillo no, el maso. El masito. Aquí está el polvo de reparación. Son muy caros y no se consiguen casi. Debería uno poder comprar varios de estas vueltas porque las armas acá... No duran una miércoles. Se destruyen con mirarlas. Es un fastidio. Pero bueno. Esta zona es la que yo digo. Esta zona de Acarente es una completa basura. Comenzando parece que nos va a disparar una flecha enorme. Ahí está. Y la tica viene otro desde por allá. Nos toca bloquear a este para poder pasar. Suavemente. Este es el que nos toca llamar antes del de arriba. Y ocultarnos acá. Para poder pasar normal. Ostras, le quitaba más con la... Le quitaba más con... Ah, no me jodas que no sirvió el polvo de reparación. Y se gastó. No sirvió el polvo de reparación. Qué bien. ¿Por qué no sirvió el polvo de reparación? Si me lo eché. O sea, ¿qué pasa? Van dos veces. Me roban una efigia humana. Y me roban el polvo de reparación. No sé qué pasa. ¿Y esos dos de dónde salieron? Uff. Será que me salve ahí. No. Desmárcalos. ¿Por qué el polvo de reparación no sirvió? Si tenía equipado el martillo y todo, qué ratas. Ahorita me robaron una efigia humana así. Estos dos me van a matar. Lo que voy a hacer es sacar la envolvente mientras me curo. Se me queda... Aún tiro cada uno. Ya muérete. Qué asco. O sea, me robaron... Me acaban de robar el polvo de reparación. Básicamente. Y así me robaron también una efigia humana. Sí, se lo fumaron. No sirvió de nada el polvo de reparación para mi... Ni siquiera para mi espada ni para el... Qué asco. Y ahorita me pasó lo mismo con una efigia humana. O sea... Si me van a robar una efigia humana. Pero... Eso es ser muy miserable de la verdad. Bueno, ahí hay uno que... No se toca... Creo que lo mejor es subir a matarlo. Creo que lo mejor sería subir a matarlo. Lo mejor de la nueva 4-2 que hay ni abajo. Bueno. Bueno, vencemos más bien. Es que esta zona es peligrosita. Qué asco. Qué asco. Voy a subir a matarlo porque me está tocando las bolas ya. Ostras. Polvo de reparación. Otro polvo de reparación. A ver. Acá estoy a salvo. Aquí no me pueden hacer nada, creo. Voy a echar otro polvo de reparación. A ver si puedo reparar el martillo y reparar... Eh... El mazo porque... Creo que me interesa reparar. A ver. Es que esto no sirve para eso. Yo estoy fumado. También puede ser. Pues se lo fuma. Ostras, se puede... Se fue la conexión. No sé por qué. Ya volvió. Se lo fuma. Se fuma el polvo de reparación. No funciona. No sé si es que eso recupera solo armadura o... Y no recupera armas. Me parecía que recuperaba armas. Me parecía. Me parecía que recuperaba armas. Estoy casi, casi, casi que 100% seguro. No las restaura. Pero es que no las estoy restaurando. Pero es que no está rota. El problema es que no está rota. No estaba rota. O sea, estaba a punto de romperse. Si no estoy mal. Igual no me restaura tampoco la espada. Si está rota. Me pliegues. Aparece el símbolo de romper. Pero yo... Estoy seguro que cambié el puto símbolo antes de... Es una grieta alrededor. O sea, estoy seguro que... Estos van a reventar la madre porque estoy... Voy a intentar pasar de ellos corriendo. La verdad. Aunque no sé si pueda. Esta gente está muy rota. Aquí puede hacernos la... 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 La tritinar a esta gente para... 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 Para que se caigan. Muchas veces se caen. Aquí no me importa si ya me matan. Realmente. Bueno, sí me importa si me matan. Realmente. No quiero que me maten. Ah. Voy a ir a que me reparen el arma. El martillo. El martillo en mazo. Y vuelvo a esta zona. Esta zona es bastante pesada. Pero se rompe muy rápido el martillo, la verdad. Yo pensé que no estaba roto todavía. Por eso le eché. Me gasté dos polvos de reparación para nada. Qué asco. Qué asco. Me repare la armadura. Pero lo malo es que tampoco me reparó la... La... La espada. Y la espada también estaba ya arredentada. O sea. Bueno. Sea como sea. Aquí no existen fianzas. Voy a subir desde nivel. Voy a subir un poquito de vigor porque me hace falta. Si se sientan en una hoguera se reparan. Lo que pasa es que no tenía hoguera cerca. Eso lo tengo claro. No tenía hoguera cerca. No tenía hoguera cerca. Por eso seguí. Y se me dañó a mitad de camino como lugar. Pero bueno. El sistema de duración de las armas de este juego es... ¡Uff! Es casi, casi que peor que el de Zelda. El de Bridew de White. ¡Uff! Esas son otras armas que no duran una mierda. Zelda se copió de Dark Souls 2 para hacer la durabilidad de las armonías. ¡Eso que no duren una mierda! Las armas de Zelda. ¡Eso que no duren! Como el Dark Souls 2 que no duran nada. ¡Eso que no duren nada! ¡Uff! Ponga el del sistema Dark Souls 2. Dígale a Front Soto que se lo preste. Asquerosos. ¿Qué me falta para mejorar esta vuelta? Otro más Titanita. O sea, todo eso es Titanita. La que no dura la espada maestra. No dura nada. Nada dura en ese juego. ¿No puedo mejorar este escudo? A ver si tengo otro mejor. A ver. Primero vamos a mirar. Es que el escudo que tengo realmente no es malo. El escudo que tengo realmente no es malo. Es un buen escudo, pero no sé si he tomado otro escudo mejor. A ver. Yo no creo. A ver si son una mierda. Este es bueno. Pero baja bastante. Me quedo con el que tengo y lo va mejor. Me quedo con el que tengo que mejorar. Pendeja no dura nada. Nada dura nada en ese juego. Todo se daña. Todo se daña súper rápido. Debería mejorarme la armadura también. Voy a mejorar esto hasta donde me deje. Hasta ahí. Y la armadura que tengo para mejorar. ¿Cuál es la que tengo? Pues ahí está. Mejoré con la armadura también de paso. Ya que estamos en esto. Hasta donde me alcance. Pues ya. Vamos rotos. Otra vez. Y nos vamos a subir de nivel un poquitico. Ah señora. Antes de que la ampugue por ese barroco. Ostras. Ya me toca comprar. No. No señora. Lo siento. Disculpe pero necesito comprar además de vida. Disculpar a usted ¿no? Disculpar a usted pero. Comprar 82. Vámonos. ¿Esto qué vende? Necesito trozos de titanita. Necesito. Tiene trozos de titanita. No. Tiene fragmentos. Larum. Entonces sigamos donde estamos. ¿Qué era? Esto es Dorano. Esto no es. ¿Es esta? No. Tampoco es. ¿Esto no? Tampoco es. Porque eso es lo otro que me molesta. De dar sus dos. Como ordena los. No sé dónde es. Como ordena las hogueras. Me parece una completa mierda. Pico terrenal. No. Bosque sombrío. No. Puertas de farro. No. Esto no. Vamos a los pecadores. ¿Es esta no? No sé ni dónde es. ¿No me senté arriba en ningún lado? Si yo me senté en una hoguera acá. Si no me hubiera viajado hasta acá. O no puedo viajar hasta allá. No me jodas que no puedo viajar hasta allá. Pico terrenal. No me jodas que no puedo viajar hasta allá. Si no. Debería poder viajar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Fuego viajano. Esto no es. Esto no es. Esto no es. ¿Nomás los pecadores? No. Piso. Piso tres refueltas al Nino. Eso no es. ¿O si es esto? Eso no es. No entiendo. ¿No me senté en la hoguera o qué? ¿O qué pasó? Me perdí. Me perdí. ¿Por qué no puedo subir? No, 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 no sé. ¿No me senté en ninguna hoguera? ¿O cómo es la vuelta? ¿O cómo se llama esa porquería de sitio? ¿Es esto? Esto no es, no. Es lo único que no conozco. A ver, no sé. Ya me perdí. A ver. Esto no es. Pues, ni idea. Me tocaría ir acá a lo último. Qué asco. A ver. El problema es que aquí me toca volver a subir. Sí, pero, ¿cómo no va a estar la hoguera? O sea. A ver, esto no es. Me toca mirar una por una, ¿por qué? Esto no es. Esto no es. Esto obviamente no es. Esto. No es. Esto no es. Esto no es. Esto no es. ¿Esto qué es? Muy llena de, ¿no? ¿Esto qué es? Cerca ponzoñosa. Pico terrenal. Pico central. Bosque sombríos. Y puertas de farros. ¿Y no hay más o qué? Pues no hay más. Me robaron. No sabía que no se podía viajar desde allá. A ver. Voy a morir otra vez. Obviamente. Voy a intentar pasarlo a... Algo que marca. Voy a intentar pasarlo corriendo. No sé si se hago un plan. Pero bueno. Es que no... Uff. 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 No entiendo por qué no. No está al hoguero. La verdad. Y ahora la censura está arriba y me toca esperar a que vaya. Ay, qué... Ay, qué bonito. No creo que vengan hasta acá, ¿sí? No. No me has entendido. Una vez arriba no lo puedo creer, ¿no? Entonces, ¿cómo viajé? Viajé desde donde... No, no entendí. No sé qué pasó ahí. No llega a ninguna hoguera arriba. Pues de más que no. De más que no. A ver, otra vez a tragarse el ascensor de media hora. Pero arriba tiene que haber una hoguera. ¿Dónde? No sé, no me acuerdo. Pero tiene que haber una hoguera. Igual ya habilité los atajos. Creo. Mmm... Ya me acuerdo, ¿dónde hay una hoguera? Desde el principio bajando, si no es temor. A ver. Comenzando no hay hoguera porque no la vi. Pero me parece que estás bajando por una de estas zonas, ¿no es? A ver. Pues Nelson. Y por la otra, aparentemente tampoco. Aquí está la hoguera. El ajate. Como raro me estoy comiendo la mitad de las hogueras. Ahí había un ítem, pero creo que si me meto ahí me quemo de una, ¿no? A ver. Uf. Ya estoy yo a cometerme ahí. Bueno, ahora sí vamos a hacer con toda esta vuelta. Sin morir. Soy un subnormal de no guardarme las hogueras. Estoy pasando los modos sin hogueras. Hay un logro en este juego que es pasárselo sin sentarse en ninguna hoguera. Que debe ser una verdadera delicia. O sea, básicamente es sin morir. Imagínese, cuando uno se muera acá, lo regresan hasta Mayula. El acabo de ser realmente esta vuelta. Ay, no me frieguez. Pero si ya lo había matado, ¿no? O este es otro. O al Dennis Colarmero, no entiendo. Mierda. A ver. Y un mago. Qué bien. A ver, ¿tenís el... 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 El terrero. O el armero, como se llama. Y ahora, ¿por qué ha aparecido Dennis el armero? Si no, estoy ni siquiera jugando en línea. ¿Quién es putas es Dennis el armero? ¿Quién es Dennis el armero? Por Dios, ¿por qué no me dejan jugar en paz? Menos mal, me senté en la hoguera. Entre más cheto vengo, peor. ¿Eso es una NPC? No, porque ya maté una NPC que salía ahí. Esta es otra nueva. O sea, ya salió una. Y esta salió ahí granada. ¿Por qué sí? Ya, o sea, ahorita maté una. Y volvió a salir otra. No me acordaba que era una NPC. Y mucho menos que me invadiera siendo normal. A ver, Dennis el armero. ¿Me puedo invadir otra vez, por favor? O ya no. O ya me dio miedo. Y expone a cada rato un distinto personaje. No jodas. No me acuerdo de eso. Corre, perro. Si la mata, deja de salir de esos espectros. Pero si ya la habías matado. Ya está que se muere, perro. A ver, estoy enfrentando a Dennis el armero. Dennis el armero es una mierda. Me va a matar Dennis el armero. Si mato a la NPC. O sea, la mercader que está sentada al lado derecho. No, pero eso es un mercader, ¿no? ¿Cuál NPC? No he visto otro NPC. Ah, el que está recostado en unas bardas arriba, ¿no es? Pero no, ese no. Ese se supone que no lo ataca uno. Si uno... Si uno, ¿qué? Si uno no prende luces cerca de él ni nada por el estilo, ¿no es? Voy a intentar coger la espalda de él, dice el armero acá. Ahí está. Ahí lo falla. Es otra, pero no me acuerdo cómo se llama. No la he visto. Uy, si se lo cubre. No, me hagas ir a esto. No sé cuál es. No sé cuál me llama. No sé cuál me dice. La verdad. Bueno, es que me dan NPCs humanas cada rato, entonces... No sé si está mal o está bien. Acá hay una NPC, pero eso es un mercader. Que me imagino que no se refiere a esto. Esto. Eso es un mercader y son ventas. No creo que sea eso. Y esta porquería viene y me pega por la espalda. No me acuerdo quién es. Ni yo. La verdad no sé ni siquiera de quién me habla. No sé ni dónde está, ni nada por el estilo. O sea, el único NPC que conozco es uno que está como en un lado así como este, pero no es este, obviamente. Son ratas. O sea, el único NPC que se ha ido. Esta zona es... Uff. Hay una forma de pasársela rápido corriendo, pero... Es que no me acuerdo. No me acuerdo el camino. Es por allá. Es por donde está ese desgraciado. Bueno. Ah, se cayó. Son normas. ¿Se murió? Sí. Cómo corre, chistoso. Este nunca lo había visto correr. Nunca lo había visto correr así. Bueno. Aquí no me acuerdo qué hay que hacer ni por dónde es. Creo que es entrar por esa puerta, ¿no? Pero antes de activar la palanca y cosas de esas. Es porque su compañero allá me está apuntando con una flecha y no me conviene. Pero esa palanca ya la activé y todo, ¿no? Mierda, ¿y dónde salieron todos estos? Bueno, o sea, allá se murió por lo menos. Me encanta. Me encanta cuando vayan esos martillazos que están al lado. Creo que allá a la derecha había otro y este es el que me preocupa más de todos. Es por la niebla, ¿no? Vamos a intentar saltarnos luego. A ver. A ver si la logramos. Es bastante difícil. Ah, mierda. No me acordaba qué disto era. No me acuerdo de este. Mal plan. No me acordaba de este. No me acordaba de este. Porque es en Saiyajin, ¿no? Buen golpe. Mal golpe. Mal golpe. Mal golpe. Mal golpe. No, me fríes. El garrote no dura una mierda El garrote no dura una mierda Qué asco Me voy a reventar El garrote no dura un asco Qué asco el garrote Vamos a pasarlo corriendo Qué asco el garrote El garrote no dura nada Qué asco el garrote En serio No dura nada, cómo se le aumentó la durabilidad el garrote Bueno Mato a este jefe y me largo Si lo puedo matar Vamos a ver si lo puedo pasar en modo speedrunner Que con estos desgraciados es complicado Porque atacan demasiado rápido Y corren que da miedo Ahí viene Y acá tenemos como 20 más No creo que pueda pasar un modo speedrunner Porque Pues Por varias razones me van a reventar entre todos Vamos A ver si me encuentro acá con 200 al final No se caiga No se caiga No se caiga No, no va a poder pasar Que asco Es que Si mato a todos como dice Ahorita voy a llegar Con el garrote no he hecho nada No tiene sentido llegar con el garrote, he hecho nada porque no me va a durar para el jefe. O sea, ya tenía al jefe, he hecho nada. Y se me daña el garrote hasta que no cambie el arma. Baila. Pero ya no me volvió a aparecer otro NPC, vea. Ya no me volvió a aparecer otro espíritu oscuro. Al parecer, no. Más triste es que ahí si no se cae ninguno. O sea, si la pasan cayendo se dice no se cae ninguno. Ah, yo. Ah, mierda. Pensé que me había salvado. Pensé que me iba a mover todo al primero. Está rudo. Hay mucha gente fastidiosa de estos acá. Y no me van a dejar entrar a la puerta como dice ahorita que fue como de buenas. Me persiguen hasta el infinito. Ah, qué asco. Qué asco porque ya tenía al jefe. O sea, dan barre mal. Y eso que tengo anillos de resistencia y de daño. Y para correr más y hasta para frutas. Y aún así siguen reventándome como rato. Y aún así siguen reventándome como rato. Pensé que lo había logrado. Y ahorita porque era la primera vez si lo logré facilito. Porque logré entrar fácil la primera vez. Más se demoró el resto de entrar. Se movió harto en atacarme. Y esta vez no. No. Creo que sí se puede, pero... Va a perder demasiada vida. Eh... Pues nada. Hagámoslo con calma. Guardamos el garrote para el jefe. Porque qué más. Guardamos el garrote para el jefe. No sé por qué. Realmente no lo puedo pasar en modo rápido. O sea, de poder puedo, pero... Pero requiere mucha suerte. Y el RNG no está de mi lado. El RNG no está de mi lado. Se me parece. Eso sí se va a bajar, ¿no? Ese man se baja de allá, ¿no? Pues cómo no, que sí se baja. Y viene otro. Y otro más. Mis amigos tienen un rango increíble y... El esquivar de este juego me lo parte. La actividad... Uff... Que me había olvidado lo que era... Mejorar la actividad de esta porquería. Y yo pensé que con lo que ya lo había mejorado estaba bien y... Toda falta. Me voy a dar la vida acá. Qué asco. Asqueroso. Me encanta dar a todos estos desgraciados para acá porque si no lo revientan a uno. A ver... ¿Cuántos van a venir? ¿50? ¿70? ¿80? Por favor vienen de a 16. Vea, ahí viene uno corriendo. Ahí viene otros dos. Ah, no. Otro uno. Ah, y me da. Sin ángulo y me da. No. 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 Vea. El problema aquí es... SNPC de allá. Ah, y este... ¿Dónde salió ahora? Esto va a necesitar, Capi No falta la inyección de cafeína Hace rato no me vuelve a fallar la conexión, no les gusta nada Yo creo que ya se mejoró todo Me gustaría mejorar un poco más la SPA Ya con eso iríamos un poquito más chetos por esta zona con la SPA Es que no quiero gastar el... No quiero gastar el maltecho, realmente No entiende a dónde salió el otro de la espalda Así porque sí Vea, ahí sí me consumió la fije y no me dio la humanidad Que rata Bueno, mira, yo estoy arruinando A ver si queda otro por acá Porque estos bichos salen de la nada, ¿verdad? Qué fastidio Ese iba a fumar, ¿verdad? Ese iba a fumar, vea Salen demasiados Salen demasiados O sea, ¿de dónde salen tantos bichos de estos asquerosos? Salen muchísimos Allá viene otro A ver ¿Algún otro que me venga desde la espalda? Lo peor di que ha venido otro desde la espalda No sé dónde llegó A ver ¿Algún otro? Uff Esa fue un arma de... De curva A ver, allá viene Ese fue el que me dio ahorita desde la espalda Fuiste tu amigo el que me hiciste un sanguchito con tu otro compañero, ¿no? No Asquerosos A ver, señor arquerito que ya me tiene mamá Voy a dar las gemas de vida acá, solo para llegar al gente Va a dar las gemas de vida acá, solo para llegar al gente Vienen dos Y vienen dos más, ¿no? Vienen dos más Vienen dos más Son re montoneros Me jodió ese arquero Me jodió la jugada Si se queman Venga, y si se queman Venga, y si se queman No ¡Qué asco esta zona! No me acordaba que fuera tan asco Pero realmente es muy asco Muy muy asco Hay demasiados bichos Y ese or no hay manera de apagarlo Si no estoy mal El problema es ahora estos dos Porque estos dos si son heavys Voy a intentar pasarlos sin Sin que Voy a intentar meterme a la A la niebla sin que me toque este Así como hiciste hace un rato Esta vez puede Pero bueno No como que diga pero se puede Comenzamos perfectamente Epa pero La cague Bueno ahora si Señor demonio de porquería Dos golpes y ninguno no lo llevo Y el si me da cualquier golpe que me tire Y el si me da cualquier golpe que me tire Ese jefe hizo una mierda Y se salga llena más rápido que Y se salga llena más rápido que Y se salga llena más rápido que No, ya lo tenemos. Bueno, no voy a cantar victoria. No, pero no oprimí el botón para curar si se cura. Qué asco, qué asco, qué asco, yo creo que lo voy a dejar acá y lo mato la próxima vez. Voy a hacer una última run y si no, lo mato la próxima. Lo mato la próxima. ¿Será que puedo llevar las dos armas al tiempo? Sí. Realmente no peso mucho que digamos. Vale mucho bicho a este, mucho bicho. Demasiado bicho este para pasar esta zona, es una mamá, mira eso, no se puede pasar corriendo porque al entrar a la puerta pues, adiós, lo revientan a uno. Lo revientan a uno que da miedo, esto está jodido, jodido, jodido. A ver. En la urtica viene otro, no sé de dónde, porque aparecen de la nada. Uno que viene de la leche y el otro es de la izquierda pero es que no se de dónde viene el de la izquierda. Si ya vengo de esa zona. ¿Y ahora ya no vino o qué? Ya no vino el de la otra zona. Bien. Me parece que hay una forma, un atajo por ese gordo que hay. No estoy más. Claro, con el martillo estos me los masacro y menos de nada. Menos de nada los hago con el mazo, pero con la espada cuesta más. Este cara de verga, como joder. Dice que se cae. Queda otro que viene allá y los otros 16 de allá. A ver amigo. No. 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 Es que estos dos son los que me lo parten porque son dos. Creo que se cayó uno, no? Se cayó uno. Si... No. Se cayó uno. Bueno. No. Está bien. No sé por qué esta vez me botó un piso Bueno, ahora sí, último intento Último intento, las horas llegadas ya es una mamera Las horas llegadas a esta zona es una pinche mamera Pero es que voy dejando armas por un montón por tu lado No 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 te voy a venir de atrás y me voy a reventar ¡Gracias! ¿Cuántas gemas me he dejado acá? Tenía 99 Me he dejado un poquiticas, profesor Un poquiticas, profesor Nomás he dejado acá gemas Si me curo cada vez que me tocan Está complicado, ¿no? Esperemos al que venga allá arriba Matamos a este primero Todo está como demorado Un poquit уп No, porque a veces se mueve el 3 gol, a veces se mueve el 5 A veces se mueve el 4 A veces se mueve el 1 Es que el bicho de la puerta El que está custodiando la entrada hacia el jefe Es bastante poderoso No creo que lo pueda matar fácil La verdad Pégase, pégase No creo que lo pueda matar fácil Porque es que el de atrás fastidia un montón Voy a intentarlo matar para entrar más seguro Pero el de atrás fastidia un montón Lo más es que este quita No es que le quitará mucha vida Lo hubiera sabido que quitaba tan poquita vida Digo, que le quitaba tanta vida Los hubiera matado desde el principio Pensé que le quitaba menos Es cuando lo probé con la espada Mal Aunque yo no sé si es que aquí adentro hay una hoguera Creo que no, ¿no? Bueno, me voy a poner a pendejero Sé que por allá hay otro camino Y se puede abrir esta puerta Y se puede, bueno Adentro se queda algo, pero no me acuerdo qué es Vamos a intentarlo Y la gema que me eché Por los huevos Tan rápido Lo más que está cerca este man Es que Le va quitando una vida por el fuego Ostras, ese ataque no me lo había hecho Cuando es que explota Porque A veces explota A veces no explota Ahí debería explotar, ¿no? Pero allá no explota, ¿ve? Me voy Lo dejo pa' mañana Lo dejo pa' otro día Está Estoy cansado Y no estoy No estoy ni siquiera esquivando bien Estoy jugando muy mal Lo dejo pa' otro día Bueno, machos Muchas gracias por pasarse como siempre Estamos hablando Juiciosos No mañana Porque esto está Rudísimo Vamos a tocar Ahora vamos a tocar Ahora vamos a tocar Bueno, vamos a ver Juiciosos Hasta mañana Chao 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 ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video.